Prende a como una vela, flow del cielo que en todo hay dos escuelas De lo que hago dejando secuelas, profesora del 3 telecuelas Da la gloria de Dios mis hermanos, gracias a tu el que un día metió las manos Y al que no diganles que ahora soy como si Ana Gabriel Ligao con Taylor Swift y si eran rat cristiano Llámeme capitán y no porque seas lo fiel que estamos claro El enemigo compite, empresarial y de la mejor en mi deporte Y así como pique, no quiera ver si al manito no te busques Que ahora yo te ubique, que todo lo que estoy haciendo son palo Lloraba que como flow de regíten, flow de regíten, flow de regíten Soy el número dos, número dos Flow de regíten, flow de regíten, flow de regíten Flow de regíten, soy el número dos, número dos Soy el número dos, cafú por la banda, yeah, con la banda Ya tú sabes lo que tiene que darme anda, mi loco comprenda Tú no me asombra, comprenda, nada Si el diablo tiene tu alma comprada, comprada Que bobo vi, de lo bien lo vi, chillin' Ando con Cristo a pesar que no lo vi, wow Escuchadme a mí, es un resumen de ser siete hermanos Gold y cristiano, grande y cristiano, que duro y cristiano, no No se llene conmigo, yo ni quería ser rapera, pero Dios me llama Yo solo obedecí, por eso me hizo reina en el género siendo una dama, hey, ah ¿Por qué que frontean si no tienen nada? El dueño del drill también es mi Jesús, pero me lo dio pa' que lo administrara, ah Lizzy, Parra, alguna gente me aclama Y hay otras que me critican porque combino los Jordan con Gabbana Yo sigo siendo su hermana, no ando buscando revancha Sigo llevando palabras del padre, como en la cara ni mancha Llámeme capitán y no porque sea luffy, es que estamos claro, el enemi no compite Empresaria y de la mejor en mi deporte, así como pique No quiere haber feo, hermanito, no te busque, que hora yo te ubique Que todo lo que estoy haciendo son pa' l'horabas que como flow de regíter Flow de regíter, flow de regíter, flow de regíter Soy el número dos, número dos Flow de regíter, flow de regíter, flow de regíter Soy el número dos, número dos Yo no me guío de narcos, yo me guío de marcos Por eso cada vez que canto la saco del parque y lleno en los palcos Pa' cruzar el charco, a los míos les marco Y me deja saber que todo está bien dentro del palco Yo sé que estas notas y de lejos se nota que no soy cristiano de cartón Tengo cara de trap, cuerpo de drill y mente de reggaeton No se llevaron de mí cuando aquella ve, le hablé de la visión Ahora me llaman porque conmigo quieren montarse en el avión Ya por favor, no me comparen con lo de la misión Si de comparar fuera con Bad Bunny es la de Ocarión Desde el Génesis, Guz me dijo que soy un champion Que no tengas miedo en frontear toda mi bendición Incluyendo el don, incluyendo el don Aquí no tenemos miedo, aquí no tenemos miedo, aquí no tenemos miedo Andamos cuando hay lanzalera Aquí no tenemos miedo, aquí no tenemos miedo Aquí no tenemos miedo, andamos cuando hay lanzalera Vendrá como una vela, flow del cielo, que en tu oído se cuela De lo que hago, dejan dos escuelas, profesora del 3 de la escuela Compite, empresaria y de la mejor en mi deporte Y así como pique, no quiera ver Que al manito no te busque, que ahora yo te ubique Que todo lo que estoy haciendo son palorabas Que como flow de regíter Flow de regíter, flow de regíter Soy el número dos, número dos Flow de regíter, flow de regíter Flow de regíter, soy el número dos, número dos Flow de regíter, flow de regíter